En un pueblo cercano a Sevilla, pa' más señas llamar el Parma, ha ocurrido una cosa muy gorda, el milagro de la Santa Fá, que parece que ha visto clemente a la bien diciéndola así. Que moderna se ha huerto la iglesia, mucho progresista corre por aquí. Cazar papas lo tienen drogados, obispos marxistas te son deliní. Clemente, no te quedes con la gente, clemente, con la boca a Sevilla. Y nos cuenta clemente el vidente, que la bien dio fundará, fundará la orden carmelita, con el nombre de la Santa Fá, y además quiero que desde ahora, toda la misa se haga latir, y a levante otro seminario, que en los oficiales hay mucho Rojí, mucho Mau, mucho Fidel Castro, mucho Che Guevara, y mucho Rejí. Clemente, no te quedes con la gente, clemente, con la ropa se quedó. Y así vino Martín Godin, arzobispo, nacido en Vietnam, ordenando tantísimo obispo, que una industria montado en el Parma, y por esto fueron denunciados, en Utrera, juzgado destrucción, y la iglesia los ha comurgado, por atravesado, con la religión, y clemente, el vidente ha migrado, llevando pa' Francia, la congregación. Clemente, no te quedes con la gente, clemente, con la copla se quedó. Clemente, no te quedes con la gente, clemente, clemente, con la copla se quedó. Clemente, no te quedes con la gente, clemente, con la copla se quedó. Clemente, No te quedes con la copla se quedó. ¿Puedo saber?